El Jefe de los Sacerdotes y Escribanos Jesús realizó muchos milagros gloriosos, sanó al enfermo, curó al cojo, regresó al muerto a la vida e incluso caminó sobre el agua. Mientras algunos no entendían y temían a Jesús, otros encontraron fe y fuerza. En verdad eres el Hijo de Dios, Maestro. A través de estos grandes milagros Jesús reveló su gloria divina. Y a través de sus prédicas enseñó que todos somos hermanos y hermanas y que debemos amarnos y cuidar uno del otro.